Seguimos amigos en la Kings League, el marcador hasta el momento, tres tantos contra uno, lo está ganando la escuadra del Rayo, sobre el tronco su EPC, la tiene Bon Gil, tócase al frente para un que va a encontrar con Iñárez, en el servicio, filtrando la pelota para José Dete, gol, gol, gol de Rayo, gol de José Dete, y ahí vemos la celebración en el palco, Spursito que no lo creía, José Dete adota para el Rayo, cuatro a uno del marcador, vamos a ver la repetición, el pase preciso, exacto por parte de Iñárez, que clase de pase le puso Iñárez a José Dete, y este que aparece como un rey para definir, el Rayo no gana en este momento.